Eres un niño celebrando Navidad con tus familiares. Alguien toca la puerta y abres para ver quién es. Cuando abres, entras varios hombres armados, te agarran a ti y a tus familiares y los tiran al suelo. Escuchas las súplicas de tus abuelos, el llanto de tu madre y finalmente miras como su sangre tiñe la calle, ruegas por tu vida, pero te dan de baja a ti también. Eres una periodista y tu pareja a investigar el caso de una mujer llamada Annalie. Ya en el camino, grabas a tu pareja para explicarnos sobre el caso de Annalie, que era una mujer con un problema psicólogo de embarazo que dio de baja en el supuesto parto. La explicación es interrumpida por una luz de lejos, y espera, porque el motor del helicóptero dejó de funcionar. El helicóptero se estrelló y sorprendentemente sobreviviente, revisas el helicóptero para encontrar a tu pareja, pero solo ves al piloto quemado y cortado. Tienes la esperanza de encontrar a tu pareja, pero de lejos ves casas, te sientes más tranquilo de que hay gente común, ¿verdad? No te das cuenta que estás en el bosque, lleno de gente loca y obsesionada con Cristo, haciendo todo lo posible para su supuesta llegada. Eres un hombre que vive solo en un departamento. Te vas a dormir porque mañana tendrás un día duro de trabajo. Escuchas a unos ladrones entrar a tu casa, y posteriormente a tu habitación. Te despiertas y sientes que no te puedes mover, los policías entran a tu habitación, y te encuentran con un tiro en la cabeza junto a una araña. Incidente. La araña es venenosa y te paralizó en el acto. Eres el Dr. Robert Scranton, asignado al SCP-3001. Experimentas una actividad sísmica inesperada en el área. Eres transportado hacia dicho SCP. Contexto. En los expedientes SCP, un investigador fue asignado a realizar la labor de investigación sobre las propiedades anómalas del SCP-3001. El investigador en una de sus rutinas es teletransportado por el SCP hacia una realidad en la que no hay nada, solo una profunda y densa obscuridad que se extiende hasta los confines del infinito. El Dr. encontró la máquina quien fue su única compañía en esa dimensión alterna, hasta la fecha no se ha podido traer al investigador. Eres un hombre tratado como loco por saber un oscuro secreto. Un día, unos hombres vestidos de negro, vienen a interrogarte sobre lo que sabes. Ellos te amenazan, así que accedes. Les dices que tienes visiones con un ser que te ha advertido sobre algo que le está pasando a los humanos. Hace tiempo, cuando el humano aún era primitivo, cayó una lluvia amarillenta sobre el mar y ríos. Resulta ser que esa lluvia, fueron nuevecillos de larvas con un gran tiempo de incubación. Ahora, estas larvas se alojan en el cuerpo humano y hacen que la descendencia de su huésped sea menos inteligente e insegura. Dichas larvas, fueron creadas por la vida de otros planetas que temen al ser humano por su evolución sorprendentemente rápida, que podrían ser una amenaza en el futuro. Ves a las personas presentando comportamientos primitivos, a música de moda se parece a las antiguas danzas tribales. ¿Has considerado que tal vez esto podría ser verdad? Cualquier persona podría tener el paraíso. Eres un bioquímico reputado, militar, llevas décadas de servicio y trabajas para la CIA como jefe de operaciones especiales. Formas parte de un proyecto secreto en el que experimentan con personas utilizando sustancias alucinógenas. El equipo que forma parte del proyecto te invita a un retiro de trabajo en una cabaña junto a un lago. Aceptas el retiro, llegas a la cabaña, acomodas tus cosas y disfrutas el tiempo ahí. En la segunda noche, empiezas a sentirte mareado y confundido por alguna razón. Tiempo después de esa noche, empiezas a desarrollar una severa paranoia y una grave crisis nerviosa. Te planteas la idea de dejar el proyecto y tu puesto de trabajo. Hablas con tus superiores, pero ellos te insisten en rebajar tu presión psicológica, por lo que te enviarán a Nueva York con uno de sus psiquiatristas. Él te recomienda que seas internado en una instituto mental. Sabes que no la estás pasando bueno en, por lo que aceptas. Eres trasladado a un hotel junto a alguien que te acompaña en el proceso de tratamiento. Esa misma noche todo se hace presente. Te avientas por la ventana del cuarto, y no sobrevives por causa del brutal golpe. No debiste aceptar el trabajo aún cuando sabías que algo andaba mal. Te sientes vigilado, sabes perfectamente que ellos vienen por ti. Las energías se ha cortado, sabes que tu destino es ser descuartizado en segundos. Dejas un último mensaje para que esto no vuelva a suceder. Eres una familia muy humilde que vive en los cerros de Cósica. Eres pobre pero feliz, viviendo al lado de los seres que amas. Hoy tienen reunión familiar y quieres que este día sea muy pero muy especial. Tu mamá te manda a jugar con tus primos. Estás jugando muy feliz con ellos, mientras tu tía los observa. Tía, ¿por qué estás sonando así? Me da miedo. No te preocupes sobrina, solo son rocas cayendo. Eres un niño de 7 años que se muda a un pequeño rancho, en las afueras de la ciudad de Plainfee. Tienes una madre muy estricta que no te deja tener amigos, y tu único contacto con la realidad es la escuela. El maltrato paterno acabó en cuanto fallece tu padre, ahora tendrás que trabajar con tu hermano. Después de la muerte de tu padre, tienes muchos conflictos con tu hermano, hasta que aprovechaste un incendio en la granja para matarlo. Después de un año del incendio, muere la única persona que te hacía mantener la cordura, tu madre. Luego de ese terrible suceso, te dedicas a los malos actos, cometiendo terribles delitos para llenar el vacío que tu madre dejó. Mucho tiempo después, esos actos dejan de serte satisfactorios. Necesitas así que te diriges al bar del pueblo para acabar con la vida de ella dueña. Pasaron dos años de su búsqueda, y nadie sospechaba de ti, así que continúas con los as... siendo tu siguiente víctima una trabajadora de la ferretería. Después de llevarte el cuerpo de tu víctima, resumidamente alguien nota algo sospechoso en dicha ferretería, y gracias al registro de entrada que llevaba la trabajadora, encuentran tu nombre escrito y te conviertes en el principal sospechoso. La policía se dirige a tu casa, descubren todos tus actos terroríficos, por fin ya ha llegado el momento para que seas llevado a un juzgado. Es de madrugada y te despiertas por ruidos que parecen provenir de abajo. Tomas un bate y una linterna mientras sigilosamente bajas al primer piso. No es la primera vez que escuchas los ruidos, es normal de hecho, pero esta noche son más fuertes y temes lo peor. Los ruidos vienen del soteano, al acercarte más tus temores se confirman y escuchas pasos apresurados que provienen del otro lado de la puerta. Apagas tu linterna para no delatar tu presencia y silenciosamente comienzas a descender. Logras distinguir una silueta, sin pensarlo comienzas a golpear repetidamente. Parece que el infeliz había logrado desatarse, solo queda asegurarlo de nuevo. Gracias por verlo completo, y perdón a la gente que cayó en el abril de inocentes, XD, pero tenía que hacerlo, esta vez si tenía ganas de void memes así que espero que les haya gustado, recuerden que tu like, y tu suscripción me ayudaría mucho, si juegas Fortnite, o Rocket League usa el código FISI, para apoyarme en mi trabajo. Mis respetos para todos ustedes y que Dios los bendiga, chao.